Gracias a la oportuna intervención del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula, en el marco de un plan anti-extorsión, fueron capturados en flagrancia Arturo Javier Guete y William Ricardo Martínez, por el delito de extorsión en el Corregimiento Los Tupes, municipio de San Diego, Cesar. El coronel Alex Uriel Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, informó que los hechos ocurrieron sobre la vía que conduce al corregimiento, donde los individuos fueron sorprendidos en el momento en que se disponían a recibir la suma de un millón de pesos producto de la extorsión. El caso inició a finales de agosto de 2024, cuando la víctima fue informada por el administrador de su finca, ubicada en el corregimiento Los Tupes, sobre la presencia de dos sujetos que se identificaron como miembros del grupo criminal Clan del Golfo. Estos individuos manifestaron la necesidad de hablar con el propietario, quien, al llegar al lugar, fue abordado por varios sujetos que nuevamente se identificaron como integrantes del Clan del Golfo. Durante este encuentro, le exigieron el pago de 12 millones como cuota inicial a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia. Al no disponer de dicha suma en el momento, los delincuentes le otorgaron un plazo hasta el 9 de septiembre de 2024 para cumplir con el pago, bajo amenaza de ser asesinado. Ante la gravedad de la situación, la víctima decidió contactar al Gaula, quienes implementaron un plan estratégico de antiextorsión en las cercanías de la finca. Gracias a esta acción coordinada y la rápida respuesta de las autoridades, se logró la captura de los extorsionistas, quienes ahora enfrentan cargos judiciales por sus delitos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.